Continuamos con la música señores, bienvenidos, bienvenidas señores, continuamos chiquitita, venga Vives en la colonia de verdad, pasa tu tierra, venga Producción, dos y uno Si te quiero Cuando te estoy mirando, no me comprendo, será porque te amo Cuando tu ritmo, en pleno mes de enero, es primavera, será porque te amo Estamos juntos, no sé ni en dónde estamos, pero sin por otra, será porque te amo Viva que vuela y verás, que no es difícil volar, viva que vuela y veré, algo con lo que me sigue tocando por ti Por una boca florece, que no sé que crece, fuera dentro de mi No, no, no duermo, pienso no estoy pendiendo, tan solo canto, será porque te amo Si estrella el mundo, nosotros nos marchamos, si estrella el mundo, será porque te amo Si no es contigo, será porque te amo, si tengo miedo, será porque te amo Si soy tu amigo, será porque te amo, porque te amo, será porque te amo Y será porque te quiero chiquita, si te amo Si no es contigo, será porque te amo, si estrella el mundo, será porque te amo Cuando te estoy mirando, no me comprendo, será porque te amo Cuando tu ritmo, en pleno mes de enero, es primavera, será porque te amo Estamos juntos, dos y diez nos besamos, que no se importa, será porque te amo Y será que vuela y verás, que no es difícil volar, será que vuela y veré, algo con lo que me sigue tocando por ti Por una boca florece, que no sé que crece, fuera dentro de mi Duermo, no duermo, pienso y no estoy pensando, tan solo canto, será porque te amo Si estrella el mundo, nosotros nos marchamos, si estrella el mundo, será porque te amo Si estoy contigo, será porque te amo, si tengo miedo, será porque te amo Si estamos juntos, porque te amo, porque te amo, será porque te amo Bueno, que vuela y verás, que no es difícil volar, será que vuela y veré, algo con lo que te amo Por un amor que florece, que no sé que crece, fuera dentro de mi Porque te amo, algo enloquecido, por un amor que florece